Se solicita de su colaboración y apoyo para dar con el paradero de Claudia García Ortiz, de 31 años de edad. Fue vista por última vez el día 2 de julio del año 2024 en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Al momento de su desaparición, vestía blusa, mallón color oscuro y calzaba tenis. Como señas particulares, tiene una mancha en la mejilla izquierda y cicatriz de camadura en la mano izquierda. Su complexión es regular, mide aproximadamente 1 metro con 60 centímetros, tez morena, ojos grandes de color café oscuro y cabello tipo lacio, largo y de color negro. Si usted ha visto o cuenta con alguna información que ayude a dar con el paradero de esta persona, escriba al correo electrónico en localizados arroba fgi.oaxaca.gov.mx o comuníquese al número telefónico 951-164-64-34. Cualquier información o dato que se proporcione será de suma importancia para dar con el paradero de Claudia García Ortiz.